hola a todos y bienvenidos al canal el día de hoy tenemos un vídeo de pokemon sol y luna nuevos pokemon formas alola eventos personalizados para cada una de las versiones y por supuesto el equipo iter viene a completar el cuadro completo debido a que el equipo school no tenía en realidad un enfoque pero el equipo iter lo necesita necesita que realice desastres alrededor de la isla para que se les permita más acceso dentro de las mismas y poder explorarlas la primera vez que vemos al equipo iter es cuando están evitando que el equipo school se robe un slowpoke pero este es un evento que el juego necesita que veamos debido a que los representa como el equipo bueno de la sala sin embargo los pokemon heridos son llevados a la isla artificial del equipo iter en donde pueden ser experimentados otro factor de interés es el pokemon que utiliza gladiorn tipo 0 este nuevo pokemon representa las quimeras al ser una función de pokemon el hecho de que gladiorn esté trabajando para el equipo school es debido a un trato entre ellos y el equipo iter para poder asegurar su cooperación también me gustaría tocar el punto que luzmina lilith y gladiorn tienen un gran parecido familiar y el hecho de que lilith no se encuentre con ninguno de los dos es debido a que ella no comparte los mismos ideales del uso de los pokemon así que para concluir el equipo iter utiliza el equipo school como máscara para poder realizar sus planes malvados y hasta aquí el final del vídeo si te gustó dale me gusta suscríbete y comparte gracias